Bueno, muy buenos días, un saludo especial a toda la comunidad universitaria de inicio de actividades académicas y administrativas. El día de hoy se han vinculado nuevamente la mayoría de funcionarios a la universidad después del periodo de vacaciones colectivas y la semana pasada se vincularon los profesores de planta. Desear a toda la comunidad lo mejor para este 2022 que está lleno de desafíos, el principal de ellos seguir cuidando la vida y la salud de toda la comunidad con una presencialidad que se ha venido aumentando desde el año pasado. Hemos llevado a cabo presencialidad con el plan de alternancia y en las actividades académicas en aspectos prácticos, sobre todo las licenciaturas de la Facultad de Bellas Artes y también habíamos iniciado laboratorios en la Facultad de Ciencia y Tecnología y algunas salidas pedagógicas. En este año tendremos la presencialidad 100% por disposición del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. La invitación es a cumplir rigurosamente el protocolo de bioseguridad, a vacunarse a aquellos que no lo hayan hecho, a poder seguir teniendo el cuidado individual y colectivo porque estamos en un cuarto pico que implica una gran responsabilidad de todos y todas. Bueno, el día de hoy vamos a llevar a cabo la posesión del profesor Wilson Darío López Gómez como subdirector de la Subdirección de Bienestar Universitario, quien reemplaza a la profesora Beatriz Enciso, quien agradecemos por todo el trabajo llevado a cabo, sobre todo en la época de pandemia. El profesor Wilson es profesor del Departamento de Ciencias Sociales, ya hace mucho mucho tiempo, y pues va a enfrentar junto con nosotros, con todo el gobierno universitario y con la comunidad, el desafío de la presencialidad, fortaleciendo lo pertinente a bienestar desde la política que aprobó el Consejo Superior. En esta política se habla de muchos elementos desde un enfoque integral para fortalecer la comunidad en todos los ámbitos, en el ámbito de cultura, deporte, salud. Hay un aspecto muy importante que históricamente ha sido complejo que es la convivencia. Se invita a la construcción de pactos por la convivencia a través del diálogo. Entonces procedemos a la posesión en primer lugar con el juramento. Profesor Wilson Darío López Gómez, jura ante la patria cumplir con la constitución, las leyes, los estatutos de la institución y desempeñar fielmente las responsabilidades como subdirector de bienestar universitario de la Universidad Pedagógica Nacional. Sí, juro. Si así lo hiciera, que la patria la premie y si no, ella la demande. Procedemos entonces a la posesión conforme el acta 0143. Bueno, aquí nos acompaña nuestro jefe de la subdirección de personal, Arnulfo Triana, quien también firma el acta de posesión. Bueno, profesor Wilson, bienvenido entonces a la subdirección de bienestar universitario. Profesor Leonardo, pues muchas gracias. Muy contento de estar aquí en la universidad y esperando con toda la experiencia y el conocimiento contribuir a lo que se viene haciendo en términos del bienestar universitario. Trabajar alrededor de nuestra comunidad y siempre en pro de la Universidad Pedagógica Nacional como universidad pública, haciendo todo lo posible porque nuestra universidad siga saliendo adelante y mejorar. Para mí es un honor poder contribuir como profesional y como ser humano en esta institución, la cual es mi alma mater y ha sido la que me ha sacado adelante y espero seguir contribuyendo en eso en todos los estudiantes de la universidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, profesor Wilson. Entonces, bienvenido. Queda posesionado y los mejores deseos para la gestión. Muchas gracias a todos y todas. El pasado 17 de enero tuvimos la oportunidad de posesionar a nuestra nueva subdirectora de servicios generales, la arquitecta Lina Boada, con quien vamos a continuar adelante nuestros desafíos de la casa digna de los maestros. En primer lugar vamos a hacer juramento. Entonces, arquitecta Lina María Boada Acuña, pura ante Dios y la patria, cumplir con la constitución, las leyes, los estatutos de la institución y desempeñar fielmente las responsabilidades como subdirectora de la subdirección de servicios generales de la Universidad Pedagógica Nacional. Seguro. Si así lo hiciera, que la patria lo preñe y si no, que ella y la universidad lo demandemos. Entonces, ahora a proceder a firmar el acta de posesión, eh, en la ciudad de Bogotá, departamento de Cundinamarca, el día 17 de enero de 2022, se presentó ante el señor rector de la Universidad Pedagógica Nacional, la señora Lina María Boada Acuña, con el fin de tomar posesión del cargo como subdirectora de servicios generales, código 0150, grado 13, para el cual se nombró mediante resolución 0013, el 14 de enero de 2022. Presó el juramento ordenado por el artículo 122 de la Constitución Política y presentó la cédula de ciudadanía. Eh, arquitecta Lina está posesionada como subdirectora de servicios generales, da la bienvenida a la Universidad Pedagógica Nacional. Ya, eh, le hemos enviado a Lina todo el tema del programa rectoral, el plan de desarrollo, también los informes de gestión, para que tenga todo el mapa de la universidad, igual elemento del sistema de gestión de calidad. No sé, arquitecta si tú quieras señalar algunas palabras. Bueno, eh, mil gracias, eh, espero poder servirles, espero que mis funciones estén dentro de avanzar y de cumplir con los objetivos que tiene Casa Digna. Eh, espero que seamos un buen equipo, poder cumplir las expectativas de todos ustedes, que nos ayudemos, que logremos un buen trabajo, y bueno, aquí en adelante lo que puedo hacer, dirles a cada uno, eh, estoy dispuesta a ayudar. Muchas gracias. Bueno, entonces, bienvenido, un aplauso para ti. Gracias. 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 Gracias.